hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en algunos vídeos del canal indicó cómo potencializar computadores portátiles ya sea instalándoles memorias ram unidades de estado sólido discos duros esto para que sean mejores los equipos sean más fuertes más rápidos pero antes de hacer todos esos cambios siempre les recomendar que actualicen la versión de bios a la más reciente esto mejora la compatibilidad con los dispositivos que utilizamos y también mejora la estabilidad de la board en si este es un procedimiento que puede ser fácil pero a la vez un poco delicado por tanto si nosotros tenemos conocimiento en el área de sistemas pues podemos continuar con el procedimiento y si no es preferible buscar a alguien que si lo sepa hacer para que de pronto no vayamos a cometer algún error y nuestro equipo pues quede inservible porque como les comento este procedimiento es muy delicado también les recomiendo no ejecutar este tipo de procedimientos en la hora mala a qué me refiero con eso a veces en nuestras vidas mientras estamos haciendo muchos trabajos en el día y a veces es como que no nos sale todo bien como que algo está saliendo como mal es preferible esperar una hora más o menos unas dos horas incluso otro día para ejecutar este procedimiento para que nos salga bien también les recomiendo mirar todo el vídeo primero y después hacer la ejecución de el procedimiento porque a veces queremos como ir más adelante más adelante y nos equivocamos en algo y podemos hacer un error fatal entonces la idea es primero mirar el vídeo y después hacer todo el procedimiento también les comento que no me hago responsable por cualquier daño que de pronto se pueda intervenir pues en este procedimiento cada uno puede continuar bajo su propio riesgo este procedimiento sirve para cualquier computador asus no importa la referencia pues para que también tengan en cuenta esa parte y por último la recomendación es que nuestro adaptador de corriente el cargador del computador debe estar en buen estado es decir que de pronto el cable pues no vaya a tener fisuras no voy a tener por ejemplo por ahí cintas que eso pues puede no alimentar la corriente del computador y nos puede generar algún inconveniente también la batería del equipo tiene que estar en buen estado tiene que durar bastante y sobre todo que esté cargada al 100% teniendo en cuenta todo esto bueno ya tenemos el computador en la mesa de trabajo encendido para empezar a indicarles este procedimiento bueno ya estamos aquí con el equipo encendido listo para ejecutar el procedimiento entonces lo primero que debemos hacer es averiguar el modelo del equipo y la versión de bios el modelo del equipo lo podemos encontrar debajo de la carcasa hay un sticker donde nos indica el modelo del equipo pero también lo podemos hacer desde acá desde el sistema operativo windows en este caso tenemos windows 10 aunque se puede hacer con windows 11 con el sistema operativo que quiera entonces vamos a hacer captura de pantalla acá en windows para mirarlo de una mejor manera ya estando acá en windows vamos a presionar en el teclado la tecla windows más ere nos va a aparecer esta ventana de ejecutar y vamos a escribir lo que vemos aquí ms info 32 y le vamos a dar en aceptar nos abre esta ventana y aquí nos indica el modelo del equipo que es el s 400 ca para esta ocasión y por acá tenemos la versión de la bios que es la 208 en este momento como se pueden dar cuenta este es un modelo un poco antiguo pero todavía sigue funcionando la misma manera de actualización ya teniendo estos dos datos entonces vamos a abrir el navegador que más utilicemos y acá en el navegador en la parte de arriba en el buscador vamos a escribir controladores asus aquí está le damos enter y aquí nos bota unos resultados que tenemos que verificar de que si sea la página oficial de asus por ejemplo aquí nos dice www.asus.com tenemos que tener mucho cuidado de que los resultados no nos lleven a otro lado entonces bueno yo ya sé que es aquí le doy clic aquí esperamos que nos cargue listo ahora si bajamos un poco esta página puede que cambie después no estoy muy seguro pero bueno por ahora es por aquí entonces aquí escribimos el modelo del equipo que en mi caso es s 400 ca y listo aquí ya me lo encuentra le damos un clic aquí y automáticamente en la parte derecha me indica unas opciones sobre ese modelo entre esos el controladores y utilidades le damos ahí esperamos que cargue la página listo ahí bajamos un poco y miramos aquí que hay dos opciones entre esas dice controladores y utilerías que ya está señalada pero esta parte no la vamos a mirar sino que vamos acá a la parte donde dice bios y firmware le damos ahí esperamos que nos cargue la página nuevamente listo bajamos y aquí nos indica que podemos descargar un archivo bios si quieren dar aquí en mostrar todo y acá nos indica otros modelos de bios como se pudieron dar cuenta yo tenía el 208 y miren que está disponible el 210 por tanto eso indica que si es más reciente la versión de dios de internet y la mía está desactualizada por tanto si podemos actualizar esa parte entonces le damos aquí en descargar se nos descarga el archivo bios recuerden que eso depende del navegador donde aparezca la descarga antes aparecía por acá ahora aparece por aquí entonces bueno le damos aquí en abrir carpeta de descargas esta parte de acá ya la podemos cerrar y el navegador también ya podemos cerrarlo ahora vamos a darle clic derecho aquí vamos a descomprimir ese archivo le damos extraer aquí con winrar que por lo general casi todo el mundo lo tiene y nos bota este archivo que está aquí ese es el momento en que debemos utilizar una memoria usb en este caso tengo esta que es de 8 gigas es un poco antigua quien más tiene una de estas todavía por ahí ahí me lo comentan en los comentarios aunque yo lo he hecho ya con memorias hasta de 32 gigabytes y si me lo ha reconocido entonces no hay ningún problema es esta es una memoria usb 2.0 también es compatible este procedimiento con las 3.0 entonces la insertamos en el computador entonces este archivo que tenemos aquí lo copiamos vamos acá a la memoria y la pegamos aquí listo ya tenemos el archivo en la memoria también les comento que si la memoria tiene archivos ya no importa por ejemplo miren que aquí está ya tiene bastantes archivos y sin embargo podemos copiar el archivo bios ahí y ejecutarlo con normalidad no hay ningún problema entonces bueno esta parte ya la cerramos y ahora sí vamos acá al menú inicio le damos clic derecho vamos por aquí donde dice reiniciar y ya estando aquí antes de darle el clic en reiniciar tenemos que tener presionada la tecla shift está aquí y le damos el clic en reiniciar esto nos permitirá ir a un menú adicional que nos permite entrar a la bios del equipo entonces aquí podemos bajar y darle en solucionar problemas después vamos acá en opciones avanzadas y vamos acá donde dice configuración de firmware le damos ahí dice que el equipo se va a reiniciar y automáticamente va a ingresar al bios de este equipo listo ahí ya ingresó otra manera de ingresar acá es reiniciando el equipo y antes de que inicie presionamos varias veces la tecla escape y ahí nos da unas opciones y entre esas opciones le damos que queremos ingresar al bios por cualquiera de las dos ahora sí vamos por acá en la parte de arriba ha avanzado cada uno puede cambiar el sistema bios es distinto pero debemos buscar la palabra que diga estar easy flash o algo de flash porque pues en varios modelos cambia entonces le damos ahí se nos abre otra ventana y aquí nos dice bueno dónde vamos a encontrar el archivo bios estos son los almacenamientos que posee el equipo en este momento y aquí automáticamente ya me reconoció los archivos de la memoria usb ahí dice nueva carpeta recuerden que la tenía ahí dentro y ahí está el archivo entonces nos pasamos hacia allá nos ponemos ahí en la posición del archivo y en ese momento desconectamos todos los dispositivos usb menos la memoria usb entonces yo en este caso voy a desconectar el mouse y teclado inalámbrico y si tuviera un cable hdmi también lo desconectamos y si tuviéramos un cable de red también lo debemos desconectar y ya estando ahí vamos al teclado le damos enter y aquí nos va a pedir una confirmación en este momento está en no le movemos hacia acá para confirmar le damos que sí y listo empieza a actualizarse a veces el ventilador en este momento se pone al 100% para enfriar el equipo lo que más se pueda y de pronto no se va a recalentar y se vaya a apagar con la autoprotección que tiene la boar pero en este caso la verdad no estoy escuchando el ventilador puede ser para algunos casos y para otros no incluso la interfaz para otros modelos también debe ser un poco distinta entonces aquí esperamos un momento que ahí se está borrando la información de la bios por eso es importante de que no vayamos a desconectar el cargador no vayamos a hacer un apagado forzoso desde el botón power no presionemos mejor dicho ninguna tecla simplemente dejamos el equipo que haga todo su trabajo listo ahí ya borró la información y ahora está programando el chip bios listo acabo de programar y ahora verificó que los archivos que se hayan copiado y escrito ahí en la epron en el chip bios pues estén bien copiados les dice que ya se va a apagar en unos segundos listo ahí se apagó en algunos modelos se reinicia o sea se apaga y el solito vuelve y se enciende y en otros es necesario encenderlo por tanto vamos a esperar unos segundos y si no inicia pues ya le damos el botón power ahí por ejemplo me estoy dando cuenta en las luces de acá que tenemos la de la batería de que si está encendida pero la lectura del disco duro ni el de encendido se han encendido por tanto esto indica que no se va a encender vamos a presionar el botón power listo ahí ya se encendió este led de aquí el de encendido se volvió a apagar esperamos un momento más se volvió a encender en este momento y miren ahí ya nos da pantalla esperamos un momento más listo ahí ya se instaló ahora sí está iniciando pues normalmente el sistema operativo que teníamos listo ahí ya se inició el sistema ahora sí nuevamente vamos a verificar acá en el computador si se instaló la versión de bios para eso yo me voy nuevamente a ayudar de mi mouse inalámbrico mi teclado inalámbrico que con ese pues puedo hacer las cosas mejor y nuevamente vamos a hacer captura de pantalla acá en windows entonces para verificar nuevamente presionamos windows más ere escribimos ms info 32 le damos enter y verificamos aquí que ya no dice 208 sino que ya dice 210 eso indica que la versión de bios si se actualizó correctamente todo salió muy bien pero hay que hacer un paso adicional eso lo vamos a hacer de la siguiente manera cerramos aquí vamos hasta acá hasta el menú inicio y nuevamente vamos por aquí y aquí en reiniciar nuevamente tenemos presionada la tecla shift y le damos en reiniciar para que nuevamente podamos entrar a la configuración de la bios aquí ya saben que vamos aquí a solucionar problemas opciones avanzadas vamos a cada configuración de firmware wifi estamos ahí dice que se va a reiniciar le damos enter ahí un clic que es lo mismo y se va a apagar y se va a encender ya estando acá en la configuración de la bios y nos vamos a ir a la parte donde dice exit no estoy muy seguro para los equipos más recientes creo que presionando f7 pasamos a otro menú donde nos indica un poco más parecida a la interfaz acá ustedes le damos aquí en restaurar por defecto que sí y después presionamos f10 para guardar la configuración y salir entonces le damos enter y listo el equipo ahorita ya va a tomar la configuración predeterminada y se va a iniciar window esperamos un momento listo ya inició nuestro sistema operativo y listo no es más ahí ya quedó actualizado el sistema bios de este equipo y ya hemos llegado al final de este vídeo así es que si te gustó si lo pudiste hacer lo puedes indicar con un me gusta y si te gusta este tipo de contenido te puedes suscribir a este canal y también me gustaría que me comentes cómo te fue con esta actualización si la pudiste hacer te generó algún inconveniente o lo que sea pues sobre este tema entonces ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao